La poca tolerancia ante la frustración y el miedo al fracaso es lo que ha limitado a los jóvenes al momento de emprender. Berenice Draujet Castán, experta en el tema de emprendimiento, señaló que gran parte de la generación joven ha crecido con la idea de inmediatez, lo que les ha generado una enorme frustración. No estamos educando en inteligencia emocional, no estamos educando a nuestros jóvenes a saber vivir y enfrentar una situación de frustración. Si no te funciona, si no te salió ahorita, sigue intentándolo, sigue intentándolo, hasta que encuentre la fórmula correcta. Pero esto se trata de disciplina, esto se trata de continuar cada día y de saber que sí puedes y que no te vas a rendir, porque si no hay disciplina, si no hay una conciencia de lo que tienes que hacer, pues ¿cómo lo vas a hacer? Afirmó que las y los emprendedores no solo requieren de disciplina, constancia y acción, sino también de apoyo y respaldo de la sociedad. Pero si nos vamos al punto real, los jóvenes sí están emprendiendo, pero el trabajo y el compromiso es de todos. Y de todos nosotros, adultos y jóvenes que sí están emprendiendo para inyectar a los jóvenes, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pero este es un compromiso real y de todos. Esto lo compartió previo a su participación en el Foro Diplomático 2023, que se llevó a cabo en el municipio de Boca del Río. Fátima Vela Córdoba, RTV Más Noticias.